Muy buenas gentes, sean bienvenidos, yo soy Samirubir y vamos a continuar en este día lluvioso de Rhyme Vamos a continuar con la historia, a ver que nos encontramos Hemos despertado otras estatuas de tres niños, nos falta una Hemos encontrado que el rey se volvió corrupto Hemos encontrado también algunas otras cosas más Un último juguete Y nos quedaban pendientes dos canciones, creo A ver si las encontramos Y si no, pues... Sin modo Supongo que por aquí deberían estar Ok, un campo abierto, esto no me gusta Ah, que carajo se me olvidó Ok, ya sé que falló No le gritan a los niños Pensé que con solo eso se activaba Ah, que estupidez, tiene que regresar Vale, ni modo Para atrás Lo bueno es que se fue a regresar Lo bueno es que se fue a regresar Lo malo es que qué flojera, perder tiempo en eso La noche La noche El día El día Lo bueno es que... El día ¿Qué tal? Ah, carajo, he quitado el camino. Qué flojera. Y eso pasa cuando se te olvidas de las cosas. Y eso pasa cuando se te olvidas de las cosas. Vale. Vamos a ver, amiguito. Listo, tenemos otro. Vamos por el último. Vamos por el último. Una puerta. Bueno, pareciera, pero no. Vamos por el último. Vamos por el último. Vamos por el último. Vamos. 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 también él aunque se transforma porque ahí no me gusta eso se convirtió en piedra mi alma mi alma o sea que cuando pierden cuando pierden algo me imagino que eso debe ser referencia y cuando pierden algo algo valioso pierden su alma vaya forma de por eso lo del rey llorando interesante interesante no 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 ni idea la verdad otra cadena no 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 hay muchas cosas que no hay muchas cosas que no te explican o sea demasiadas con las cuales te pierdes no se supongo o eso creo yo la cámara ahí en esas partes te pierde un pedo no no interesante no 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 Vale, en la otra cadena Dios mío, santo No te vayas a caer pedacito de muñeco ¿Ahora qué? ¿Ahora soy un niño de luz? Qué pedo Cada vez está más loco esto Definitivamente cada vez está más loco Un portal Interesante Ahora vamos hacia abajo ¿Las cosas vuelan? ¿El barco? No entiendo No le haya forma al dibujo Ok Vale chicos, después de haber revisado Toda la escalera está en casa de la chingada Y aquí no se hubiera olvidado nada Vamos a... Al siguiente portal Vale A ver qué encontramos acá Vamos al siguiente mundo a ver qué rayos Ok El agua está arriba Todo está de cabeza Está bien pinche raro Agua Cerraron el techo Bueno, supongo que como somos un muñeco de luz Ok, ahí está la cara del personaje No era el... Ah, no era el papá Era el niño Es el niño No me jodas Es el niño Es el niño el que se pierde Bueno, ya eso lo sabíamos, pero... Puta que sad, bro ¿Está en su casa? ¿Está en su casa? Ok La vida está en su casa Puta que sabe Ese es su papá El pozo de las almas Ahora si ya me perdí Soy como un viaje al otro mundo No me jodas Ah, la madre se lo va a dar a mi mujer Una llave Puta, que mal pedo Y la canción Huevón, lo feeling Estos quieren que yo llore No me jodan Estoy llorando huevón, no mames Puta, no mames Y no te dejan moverte para otro lado Nada más para que camines para allá Nada de que revisas puertas ni que la chingada Puta, las cositas El zorrito, no me jodas El puerquito, huevón No me jodas El tucán, huevón El pájaro, un malo ese Puta, la gaviota El barquito, huevón El barquito, huevón Lo feeling, loco El zorrito, no me jodas El rey Ah, mira No, el automata, huevón El rey Leete El barquito, huevón Puta la sombra del hijo Puta que pero Puta no me joda Puta se vino a despedir de él Voy a coger todo ese camino a casa No mames que sal Puta que sal No mames si te parte el corazón No mames que sal Se vino a despedir de su papá Uh que sad Que sad Bueno chicos yo creo que eso ha sido todo de De Rhyme Estuvo bastante bonito Me gustó El sentimiento de De que se va Vuelve Por lo menos regresa a despedirse de su papá Algo que vale la pena ver Bueno chicos entonces me despido Espero les haya gustado Rhyme Nos vemos la próxima Nada más me voy a buscar la canción de Kuna Que es lo que me hace falta Y nos vemos la próxima Chao La verdad me dejó una sensación Pues vacía Porque Pero Bueno no No fue el final Que ya sabíamos Ya sabía que el niño O tenía la idea De que el niño se iba a perder O alguien se iba a perder Precisamente algo estaban contando Les dije que era un sueño Pues prácticamente Era un sueño Era lo que El padre Quizás soñaba Mientras dormía Hasta que aceptó Que pues el hijo Se había perdido en el mar Así que bueno chicos Nos vemos la próxima O el próximo juego Soy Virme Despido Con mucho amor y cariño Les traje Rhyme Nos vemos la próxima Cuídense Salgan a su princesa Y échale muchas ganas A su estudio Y a todo lo que tengan que hacer Nos vemos Gracias por visitarnos Tu 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 Vuelve una vez más Si te ha gustado No oyes Suscribirte Y apoyarme Un me gusta Siempre ayuda Nos vemos A la otra